Nunca los había visto en la vida, eh A ver, serán poderosos Ahora que me he puesto a grabar, me topé con que estaban esas criaturas Debajo de mi casa Uh, que espadas son esas Que espadas son esas A ver, tírame otras tú No te pases de lazos, ya te... Hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon En Minecraft Y el día de hoy me encuentro en la casa Obviamente después de haber terminado La expedición al Nether Pero me he querido poner a grabar Y pasar una noche, aquí Una noche en Epsilon, porque creo que jamás en la vida Hemos pasado una noche en Epsilon Y hay muchos mobs que no conozco Y uno de ellos creo que acaba de aparecer porque Y creo que salió del Nether Vean lo que está haciendo, vean eso ¿Qué carajos es eso? Me están destruyendo mi casa estos fregados Y... Se ve que traen ganas de morir Dos ogros, pero qué fregados Salieron dos ogros Y vean el desastre Que me están haciendo en mi casa ¿Se dan cuenta? Han destruido el portal al Nether Por eso me quise poner a grabar O sea, yo no tenía planeado Grabar un episodio de una noche En Epsilon Pero dije A fin de cuentas Les voy a tener que mostrar El desastre que me han dejado El desastre que me han dejado En mi casa Estos malditos Y de paso Vean, hasta me hicieron un hoyo ahí Pero... Deberías que no hay respeto Por la propiedad ajena, eh Lo decía Benito Juárez Benito Juárez Don Benito Juárez decía El respeto al derecho ajeno Es la paz Pero estas personas No respetan nada Así que si El respeto al derecho ajeno Es la paz El no respetar el derecho ajeno Es guerra Definitivamente Definitivamente Oye, pero es que mira O sea Destruyeron todo ¿Cómo carajos? Voy a volver a rellenar de tierra Todo esto Me voy a tardar una infinidad En volver a rellenar Todo esto de tierra Pero en fin Supongo que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Quiera o no quiera Voy a tener que rellenar Todo esto O igual Igual y podría ser Una ampliación de mi casa Y construirla hasta acá Oye No sería para nada mala idea, eh Bueno La cosa es que Mientras me decido Yo quise ponerme a grabar Inmediatamente Yo entré para hacer Los preparativos Para el siguiente episodio Pero no El capítulo del día de hoy El episodio del día de hoy De Epsilon Se va a tratar De una noche En Epsilon Todo Lo que nos topemos En esta noche Lo vamos a masacrar Al cabo Tengo poder suficiente Y de sobra Para destruirlo Iba a preguntar ¿Y Arcantos dónde está? No, pero Pues Arcantos Yo me lo llevé No debería estar aquí Arcantos Porque lo tengo En su pokebola A salvo En la casa de invierno Aunque no sé Si esté completamente A salvo Porque mi esposa Bueno Está sola En aquella casa Y no estoy Muy seguro De que se encuentren Con vida Ahora mismo No sería para nada Mala idea También Irnos a aquella ¿Qué pasó? ¿Por qué no me apago? ¿Por qué no me apago? Tanto Tanta quemazón Y tengo todavía Todas estas cosas Miren Apenas iba a organizar Todo esto En serio Apenas iba a organizar Todo A guardar todo Lo que he conseguido Etcétera Pero Me topé con esa sorpresita ¿Saben? Al finalizar el episodio anterior Terminé Finalicé el juego Edité Subí el video Etcétera Y ahora que me pongo a grabar Voy a tirar todo esto Que no me sirve la inferpiedra Ahora que me he puesto a grabar ¿Qué es eso? Oh mira Esos nunca los había visto en la vida A ver ¿Serán poderosos? Ahora que me he puesto a grabar Me topé con que estaban esas criaturas Debajo De mi casa ¡Oh! ¿Qué espadas son esas? ¿Qué espadas son esas? A ver Tírame otras tú No te pases de lanzas O sea Te entiendo Que te tiren una espada Pero Pero dos espadas Eso ya Ya es pasarse mucho de lanza ¿No creen? A ver Vamos a hacerlo así Voy a ponerme esta espada acá Que Quiero ver cuánto Es el daño que hace Vamos a probarla con un creeper A ver señor creeper No No te pases de Uno de daño Hace la cochinada esta Bueno Vamos a guardarlas Como que para la colección Nada más No porque sea una buena espada Sino como para tenerla De colección Porque ya sabrán ustedes Que me gusta Que me gusta grabar Que me gusta coleccionar espadas Es que estaba pensando Que ya se hizo de día Y ya van a dejar de spawnear los mobs Así que Yo creo que Voy a cortar el video Y ahorita que se vuelva a hacer de noche Voy a volver a aparecer O sea Ahorita que se haga de noche nuevamente Voy a volver a A comenzar a grabar En vista de que la noche Tarda más en llegar De lo que yo esperaba Mejor he decidido He decidido Venirme aquí a la A la mina Para enseñarles también La cantidad de mobs Que aparecen aquí Que no son para nada débiles Yo pienso que Los que aparecen en la noche En la superficie Son igual de poderosos Que los que te pueden aparecer A toda hora Aquí en la En la mina Y estas son las mamás De Walker De no sé qué Que me dropean Los pedacitos de armadura ¿Se dan cuenta? Estas son las que me dropean Los pedacitos de armadura Que tanto añoraba Pero ya con la armadura De fuego Por favor Digo ya con la armadura De agua Ya no necesito Nada de eso Espero Algún día No muy lejano Tener una armadura De oscuridad Para poderme enfrentar A ¿Qué se escucha por aquí? Es que vean Vean todo Vean todo este show Vean la mina O sea Está grandísima la mina De que me La he pasado Horas y horas Invertidas Buscando Las gemas de oscuridad Que ya tengo Y no he vuelto a buscar Mi idea para el capítulo de hoy Era venir aquí a la mina A seguir buscando Pero en vista de lo que había ocurrido Pues yo se los quería mostrar Antes de De hacer cualquier otra cosa Porque es que Me pasan tantas desgracias En Epsilon Que Que no me conformo Nada más con contárselo ¿Saben? Por eso Inmediatamente En cuanto vi que aparecieron Esas Cosas Abajo de mi casa Se los quise mostrar Para que Ustedes sean testigos De mi desgracia De mi desdicha Y de como me trata Este maldito juego Que parece que la trae contra mi Siempre me hace la vida imposible ¿Usted qué? ¿A qué viene? Váyase Ándale Váyase con su mami Váyase Con su Mamá Miren En la parte de arriba Se escucha que aquí en la parte de arriba Hay unos mobs Bastante Peligrositos A ver Tú Adiós ¿Dónde están? Me aparecen en el mapa Pero creo que no los alcanzo a ver Igual están más para arriba Miren allá hay un fantasma Señor fantasma Señor fantasma Ah Se lo cargó La verdad hasta el día de hoy No sé cómo mato a los fantasmas Sin verlos Yo nada más me agarro Dando espadazos al otarugo Y se mueren Y se mueren Oye Esta zona no la recuerdo Esta zona Definitivamente No la recuerdo Pero vean Ese mob que está ahí Ay Esos mobs que están ahí Explotan cuando les pegas Explotan Cuando Les pegas Bueno no 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 Me equivoco Me equivoco No explotan cuando les pegas Explotan cuando los matas ¿Ves? Si tú matas a uno de estos Te revienta Literalmente Si se te ocurre matar a uno de esos Te revienta Pero claro que cuando vienen en manada Como lo acaban de hacer ahorita Se revientan entre ellos Así que por mí no hay ningún problema Oye Están spawneando ahí ¿Se dan cuenta? Y no dejan de spawnear No dejan de spawnear Oye ¿Qué me apareció? Vi que uno me dropeó algo ¿Qué? ¿Qué era? ¿Vi mal? Yo vi como si alguno de ellos Me hubiera dropeado Un pedazo de armadura O estoy alucinando Es que Yo en todos los capítulos Veo que me dropean cosas Y cosas que desaparecen De pronto Sin explicación alguna Pero esta vez Casi estoy seguro De que vi que me dropearon Algo azul Y no era la bandera Era otra cosa Era otra cosa Que no era la bandera Pero en fin Les digo que este juego No deja de trolearme Una vez tras otra No Aquí abajo tampoco está Lo que me dropearon A lo mejor cuando explotó El otro Desapareció Lo que me habían dropeado No sé Pero es que Es una bandera azul Miren Illusion banner Illusion banner Y como es una nueva bandera Igual Y Si me había dropeado Algo diferente Y yo la regué Yo la regué Al estarlos explotando Sin piedad Eso pasa cuando No tienes misericordia De la gente Así Así Listo Tapamos esto Aquí tapo esto Para poder quitar esta Este hierro Que también lo voy a necesitar Así Allá arriba tengo Oro Ah también necesito el oro El oro definitivamente Lo necesito Con permiso Con permiso Con permiso Hola Ven a mi Ven a mi orégano Oh porque Tengo Mi inventario Saturado De cosas Es que Debía haber guardado Las cosas Por eso es importante Guardar las cosas Antes de comenzar A A grabar Pero bueno En fin Que se le va a hacer Ya comencé a grabar Porque yo les quería enseñar Estos asuntos Pero Pero no sería para nada Mala idea Darme una vuelta a la casa Para Para guardar Todo lo que no necesito Aparte de que Quiero que ya me perdí Porque Porque ya no sé Dónde está el El portal de regreso De regreso a la casa Así que eso será Una buena expedición De regreso a la casa Las criaturas estas Quiero que Quiero que spawnen otra vez Quiero que spawnen otra vez Más de esos Ay Ya sé dónde podría conseguir Más de esos Sé dónde pueden salir De esas cosas Que explotan Y por montones Podrían aparecer En la dungeon Submarina ¿Se acuerdan De la dungeon Submarina? Sí, sí Esa 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 En donde Ya no me atreví A ir más abajo Porque estaban apareciendo Criaturas Demasiado poderosas Ahora mismo Creo que sí puedo Pelear contra ellos Y me siento Ahí hay un señor payaso A ver Vamos a darle Uno en las nalgas Al señor payaso Tenga Tenga Y murió De dos flechazos Con mi nuevo Arco de Wither Mi nuevo Arco de Wither Búscalo En tu tiendita De la esquina Vamos A quitar esto A ver si Así de pura casualidad Me llegas a encontrar Unas quemas de De oscuridad Y al parecer no Así que vámonos Directo a la dungeon Submarina Ok Vámonos a la dungeon Submarina A ver si me encuentro Mobs nuevos Que me pudieran dropear Cosas más poderosas Y tal vez en la dungeon En la dungeon Submarina Pudiera Pudiera encontrarme ¿Dónde está? Dungeon Dungeon Submarina Aquí Pudiera encontrarme ¿Qué? Ay no No es aquí ¿No es aquí? ¿Cómo me dirigía La dungeon Submarina? Creo que era más abajo Aldea flotante Dungeon Interior Ok Es aquí Dungeon Interior Este es el interior Aquí puedo guardar Todo lo que no me sirve Como por ejemplo Chale Es que todo me sirve Es que Con una fregada Todo me sirve ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Híjole No me digas que son No me digas que son centauros Porque a los centauros Si les tengo miedo Esos Yo me acuerdo que me mataban muy fácil Así que a esos si les tengo miedo Se están matando entre ellos Se están matando entre ellos Babosos Muere Muere Y muere Y listo Se estaban matando entre ellos Pobres idiotas De veras No entiendo Cómo no se extinguen Los mobs Si entre ellos mismos Se andan matando No entiendo la lógica No entiendo la lógica De que existan tantos mobs Y se matan entre ellos Ni siquiera neces Señor fantasma Por favor Aunque esté invisible No me hace ni cosquillas Así que por favor Resígnese Resígnese Y esto se lo digo Por el bienestar De su salud Ya desaparecieron los Señores Centauros No Ahí está Y tal vez Me mate Ahí está el señor centauro Y tal vez Me mate Muere No No me hace nada No me hace nada Adiós Oh Poder máximo He podido vencer Mi más grande pesadilla Que son los señores Los señores centauros Vamos a guardar más cosas En la mochila Carajo Ahora tú qué Ahora tú a qué vienes A fregar No dejan a uno tranquilo Uno quiere agarrar Una banderita en paz Bueno Ya tengo muchas banderitas Ya Para qué quiero otra más Para qué quiero otra más Pero de todos modos Aún así necesito guardar Cosas en la mochila Cosas que no necesito ahorita Por ejemplo Estas espadas Que nada más necesito una Así que Al carajo las otras Al carajo Las estoy agarrando otra vez Bueno Vamos a guardar así 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 Vamos a guardar Esto Esta banderita Y ya es todo lo que pude guardar Carajo Es que necesito ir a la casa A guardar cosas Pero bueno Eso le va a dar más emoción A la expedición Yo creo que eso le va a dar No me bajas nada Centauro No me bajas nada Tengo una de esas cositas Para invocar Otra vez al rey troll Al rey de los troles Vamos a bajar A ver a quién tenemos por aquí A un señor Wither Oh mira toda la Toda la pólvora Que me dropeó ¿Quién más está por aquí? Es que en el mapa En este punto Es cuando ya empiezan a aparecer Los Night Watchers Y Y todos esos señores Agresivos ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Qué pasó? ¿Por qué te me caes compadre? No te me caigas compadre ¿Qué pasó? No te me caigas No te me caigas ¿Y dónde están los Night Watchers? Por aquí debe de estar uno Por aquí debe de aparecer uno Uy, uy Escúchalo ¿Escuchan? ¿Escuchan ese ruido? ¿Escuchan ese ruido? Esos ya son los Night Watchers ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se me escondan señores Por aquí hay mucho redstone Que no me llevé la última vez Mucho Exageradamente mucho Podría encontrar más diamante de hecho Así que No está de más Venir a explorar De este lado hay agua Así que yo supongo Hola señor ¿Está bugueado? ¿Quieren que lo salve de su dolor? Ok Lo salvo de su dolor Hay alguien explotando abajo ¿Saben qué significa eso? Eso de que hay alguien explotando En la parte de abajo Significa Así es Que Posiblemente Ya haya encontrado Voy a hacer un hoyo aquí Para que baje el agua Y yo bajarme con Con el agua Desde aquí Hola 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 Ahí hay un Night Watcher Espero que no sean tan poderosos Como los recuerdo Por favor Que no sean tan poderosos Como los recuerdo Ya me dejó ciego Y ya vienen Y ya vienen Joder Es que Eso es lo malo de ellos Que te dejan ciego O sea no es tanto el hecho De que De que sean fuertes Sino de que te dejan ciego Aparte de todo Tómala 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 Y mueres Y mueres Y mueres Dije Me oyes Si me oyes Que te vas a morir Y usted Vengase señor Vengase señor No Ya no me hacen ni cosquillas Los Night Watchers He superado mi miedo Por fin Por fin He superado mi miedo Y creo que hay uno Atrás de mi Pero no se donde Según este mapa Aparece uno atrás de mi Pero no se en que posición La verdad Aquí hay un cofre Que nunca pude tomar Por Por el miedo A los Night Watchers Pero tiene Pero tiene cosas inútiles Así que Ahí vamos a dejarlo Que más hay por aquí Que más tenemos Por estos rumbos Ya muérete payaso Muérete payaso Mueres ¿Quién más? ¿Quién más? Oigan Están explotando Creo que No Creo que lo que está explotando Son los withers Que están lanzando sus Flamitas Ahora Me voy a tener que bajar Más todavía Así que Vamos a hacer Un agujero Por aquí Por aquí Aquí vamos a hacer Un agujero Y a ver a quien nos encontramos ¡Uy! Mira una mesa de encantamientos Con la mesa de encantamientos Puedo obtener Un diamante Por lo menos De aquel lado Se ve algo extraño No sé que sea Pero la verdad Si se ve algo extraño Aquí en este cofre Hay cosas inútiles A ver Ya se están escuchando Las explosiones Así que Supongo que ya estoy cerca De esas cosas Que me podrían dropear Algo No sé Igual y me dropean Otra espada legendaria O lo que sea Como el Como el chivo venado Que matamos en el episodio anterior Esqueleto Te mueres ¿Qué? Ya no van a spawnear Las cosas buenas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si antes eran chéveres Ahí viene el Night Watcher Adiós señor Watcher Adiós señor Watcher Adiós señor Watcher ¿Quién fue? ¿Quién fue? Adiós Adiós Y adiós Y adiós Miren así de fácil va Epsilon Matando Y matando Y matando Y matando Y matando Y rompiendo Y matando Y haciendo desastres A diestra y siniestra Este episodio Es Es Improvisado Totalmente Yo no tengo ni idea De qué es lo que estoy buscando Ni qué es lo que estoy haciendo O sea Ahorita sí Ahorita sí Que es lo que Sí sé que es lo que estoy buscando Quiero Encontrar a los monos Esos que explotan Para Vean Aquí ya hay un ejército De Aquí ya hay un ejército De varios mobs Uy Y hay demonios De esos rojos Que sí podrían Armarme Un buen lío Esos monos rojos Sí podrían armarme Un buen lío No es que ya En este punto En este punto Tienes que ser legendario Para Esto ya es nivel Legendario Es minecraft Epsilon Nivel Legendario Vamos a matar Esos payasos Que están allá No sé por qué están En el spawner De los zombies Los payasos Pero bueno Mueres Mueres Y otro más Por allá Flechazo Sí le atiro Sí le atiro Bien Y bien Y bueno Uh Vean qué cantidad Vean qué cantidad De mobs Están apareciendo De este lado Y de hecho No están aquí Creo que están Más abajo todavía En el piso Que sigue ¿Qué? ¿Por qué no se muere Esta cosa? Ok ya se murió ¿Dónde están Estas carajas? A ver En el mapa Parece que hay Una infinidad de mobs Pero aquí no salen Muérete Payaso Y tú muérete Y tú rompete Y tú Payaso Muérete Y usted payaso Ey no me dé la espalda No me dé la espalda Señor Muérase Ándele Uh Al parecer Aquí ya no me sale Diamante Aquí ya no veo Diamante Por ningún lado Aquí tengo Un lingote De oro Que voy a cambiarlo Por el de Esto Y esto no sé Que sea Y este no me importa Así que Lo voy a dejar Es que hay muchas cosas En las dungeons Que son Inútiles Yo soy de la idea De que en una dungeon Deberían de aparecer Puras cosas Fregonas Pero No es el caso De aquí ¿Saben? Aquí hay un pastel Pero no tengo hambre Y Y al parecer Ya me acabé A los mobs De este piso Porque ya no sale nadie Hola Hola Allá hay hierro Ese si me lo voy a llevar Supongo Vamos a romper esto Vamos a matar 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 Listo Uh Muerto Roto Uno tras otro Es que En serio que No No me acostumbro A tener este poder No me acostumbro A tener este poder En Epsilon Después de tantos episodios Teniendo miedo De que me vayan a matar Y de que Correle 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 Que te pegan Ahorita Simplemente me enfrento Cara a cara Al que se me ponga Enfrente Menos al chivo Del episodio anterior A esos venados Definitivamente Ni de loco Me les pongo Enfrente Tal vez ya cuando Tenga una armadura De fuego O de O de Oscuridad Tal vez En ese entonces Podré enfrentarme A los chivos Frente a frente Pero por lo pronto Tengo que llevármela Con mucha calma Oye ya desaparecieron Todos los mobs Que están No Ahí están Era demasiado bueno Para ser verdad Que hubieran desaparecido Todos Pero No Aquí sigue Payaso Payaso École payaso Se lo llevó al payaso Payaso Adiós Oye pero si yo los mataba De un espadazo Porque ya no se mueren De un espadazo Muy bien Aquí está la bajada Aquí está la bajada Y ahí están los que explotan ¿Ya los vieron? ¿Ya los vieron? ¿Si los vieron? École Ahí están Vamos a bajar Por donde está el agua Porque esa es la técnica De Epsilon Bajar por donde está el agua Por si llegan Los mobs feos Miren Ahí hay uno Ahí hay uno De los que explotan Mueres Y no me hacen ni cosquillas Aquí hay otro De los que explotan Y en el agua No me hacen ni cosquillas Y aquí hay otro Y adiós Y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Te mueres? Bueno ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Yo en el mapa veo que hay muchos Así que no me salgan Con que ya se desaparecieron ¿Eh? No me salgan Con que ya se acabaron Ahí que tenemos Otro de los que explotan Bien Bien Ni las explosiones Me hacen cosquillas ¿Eh? Ni las explosiones Nada los va a salvar Nada los va a salvar De la ira de Epsilon ¡Nada! A un lado A un lado Señora mamacita De... De Void No me dropeó nada No Necesito que regrese mi vista Pero sé por el mapa Que viene alguien por aquí No necesito tener visión Para saber que vienen A corralarme De este lado ¡Ey! ¡Ey! Señor payaso Déjeme Déjeme arrimarme Con una fregada Fantasma Al acecho Y ya Oye No me dropearon Nada aquellos ¿Qué pasó? Se supone que yo Venía a matarlos Pero no nada más Por matarlos Yo venía a matarlos Pero para que me dropearan Algo bueno A ver ¿Qué me dropeaste? Nada Aquí hay una armadura Tenemos un upgrade De velocidad Que no sé Cómo se le ponen A clorofilo Esas cosas Estos ¡Uy! ¡Manzana dorada! Uy! Esto sí Esto sí Me lo llevo Voy a cambiar El carbón Por el hierro ¿Y alguien viene? ¿Alguien viene? No Este es para hacer Un collar Lo voy a cambiar Por la carne podrida Y este es para hacer Un anillo Lo voy a cambiar Por el cuero Sí Por el cuero Por el cuero Lo voy a cambiar Al cabo tengo vacas Y cuero voy a conseguirlo Cuando se me pegue Mi regalada gana Ahora Te mueres Y te rompes Hombre Pues creo que no van a aparecer Las criaturas tan peligrosas Como yo pensé que Que iban a aparecer O sea Ni explotándome en la cara Me pueden hacer tanto daño Como el chivo Oye Entonces aquel venado Sí es definitivamente Era como un jefe O algo así Porque Para tener tanto poder Para tener tanto poder Que no pude matarlos De un solo espadazo Ni nada Aquí hay otro Mueres Y mueres Y no me dropeo nada El señor Es que Yo creo que más bien A esos los voy a tener Que matar a distancia Si no No me van a dropear nada Definitivamente Allá veo algo Ay Allá hay hierro Ese no lo había agarrado Ese es el hierro No lo he agarrado Vamos allá Vamos allá Ahora sí tengo hambre ¿Dónde está el pastel? Ahora sí ya me dio hambre Fantasma A un lado A un lado A un lado A un lado Fuera Fuera de mi camino Fuera Fuera Quítese Y usted fuera también Fuera A un lado Oh mira Cuánto Cuánto slime Voy a conseguir aquí ¿Eh? Cuánto slime Voy a conseguir aquí Para hacer un montón Un montón de pociones De resistencia al fuego No hombre Barbaridad Mueres Y como pastel Y mueres Y como pastel Listo Y mueres Y ahora sí Agarramos el hierro Es que me estoy quedando Sin recursos ¿Eh? Me he confiado Y he estado gastando Recursos a lo tonto Y ya no he agarrado más Así que ahorita Sí me conviene Llevarme todo el hierro Que me encuentre Y el oro Y todo lo que Lo que me tope en el camino Vamos, vamos Vamos, vamos Y vamos Listo Supongo que con esto Lo hago por ahorita Vamos a bajar Al siguiente piso Hola Con permiso Con permiso Vamos al agua Al agua Al agua Porque ahí es donde está La bajada Aparecen Demasiados mobs En el mapa O sea Que barbaridad ¿Eh? Que barbaridad De mobs Que aparecen Vean Aquí hay blaze Aquí hay voids De estos Y entre más abajo Me vaya Más aparecen Más van a seguir apareciendo Ahí apareció una mamá Acaba de aparecer De hecho esa no estaba Adiós Y adiós Oye este tiene armadura Se aguantó el fregadazo Uy y me dropeó la armadura Para terminarla ¿Qué? ¿Quién me está? ¿Quién me está? A ver señora mamá Quítese ¿Quién más? Creo que ya fue todo No Aquí viene un zombie ¿Quién más? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Adiós La armadura de oro Me la voy a llevar Para descraptearla Así que voy a tener Que abandonar Muérete Ah caray Me dropeó otra Es la misma ¿Qué pasó? O sea como que resucitan ¿O qué onda? No entiendo ¿Qué está sucediendo? Tengo que llevarme Esto definitivamente Así que voy a dejar Esto Y esto Ay no Está dañada No, no, no Así ya Vámonos Vámonos Está algo Relampagueando Y no sé Qué carajos Es lo que está Relampagueando Pero bueno Espero que sea un jefe Si me llegase a encontrar Un jefe Sería la onda Pero oye Un jefe tan abajo Más hierro ¡Uy! ¡Diamante! ¡Allá ya está el diamante! ¡Bien! Una Tormenta De diamantes Para Epsilon Y luego que tengo El pico este Con fortuna No hombre Eso Diamantes para mí Diamantes para mí Diamantes para mí Diamantes para mí Muchos diamantes Para Epsilon Muchos diamantes Para Epsilon Ahora sí voy a tirar Definitivamente La bandera esta No me sirve para nada Agarramos Diamantes Por montones Diamantes por montones ¿Cuánto junté de diamante? 43 Oye ¿Escuchan esos relámpagos? ¿Sí los alcanzan a escuchar ustedes? Yo pienso que sí Porque se escuchan demasiado fuertes Ahora vamos 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 ¿Por qué está relampagueando Aquí abajo? O sea Estoy demasiado abajo Como para que se estén Escuchando los relámpagos La verdad Eso no me da buena espina ¿Eh? No me da buena espina Para nada Y al parecer Allá hay oro De aquel lado Creo que me voy a encontrar Oro Aquí hay fuego Pero creo que aquí hay No Estas son esponjas No Estas no son esponjas Estas son ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Es tierra Piedra de Piedra de Lender Esto es piedra de Lender Voy a dejar la obsidiana Y me la voy a llevar ¿Para qué? No sé Me la voy a llevar ¿Qué se puede craftear con esto? A ver No, de hecho no se puede craftear nada Ah, entonces no Entonces no me la llevo Vamos a dejarla allí Y creo que ya se ha terminado la dungeon ¿Eh? Creo que ya este fue el último piso De la dungeon Aunque de este lado aparece De este lado aparece algo ¿En qué piso estoy? Estoy en el piso número Estoy en el 10 Señor fantasma Quítese Estoy en el piso número 10 Así que La lava me caería en la cabeza Voy a tener que subir un piso Aquí A esta altura Ya no me debe caer la lava Exacto ¿Ven? Bien calculado todo Bien calculado todo Aquí se terminó la dungeon Y aquí podrían aparecer Oigan esos rayos ¿Eh? Oigan esos rayos ¿Pero qué fregados está ocurriendo aquí? ¿Por qué tanto relámpago? Voy a formarme una mina aquí abajo Que estoy seguro que Que estoy seguro que podría encontrar muchos minerales Que ya también es hora de cambiar de De lugar ¿Saben? Así que oficialmente Aquí abajo Aquí en este lugar Voy a poner Un Telepad Aquí tengo uno Para el que dudara Aquí traigo uno Y este se va a llamar Deep Ocean No Este se va a llamar ¿Cómo se va a llamar esto? A ver La parte más baja Así se va a llamar La parte más baja Y ya tengo Cómo teletransportarme Hasta este lugar Ay ya me acordé Miren algo que les quería comentar Me acabo de acordar Algo que me estuve preguntando Desde que se terminó el episodio anterior El episodio anterior Me quedé con la duda De por qué hay dos de estos De cabrito Y creo que ya sé por qué Cuando yo encontré ese lugar La primera vez Llevaba el telepad Para ponerlo en la En la fortaleza del nether Y cuando lo encontré Lo puse allí Y le puse cabritos Pero luego lo quité Pero lo que no entiendo Es si quité el telepad ¿Por qué se quedó el nombre allí? Es una Es una cosa Que no alcanzo a comprender Pero ¿Por qué se escuchan los rayos? ¿Estará lloviendo? A ver Vamos a teletransportarnos Afuera Y si está lloviendo Bien Si no está lloviendo Eso significaría Que aquí en la parte de abajo Está algo No, si está lloviendo Entonces por eso Se escucha la tormenta ¿Sí? Definitivamente Esa es la razón Por la que se escuchan Los truenos Y los relámpagos Porque aquí afuera Hay una tormenta Pero aquí afuera No hay rayos Y allá abajo anda relá Ay, no No, si hay No, si hay rayos Definitivamente Con que no le caiga uno A mi casa Todo Todo va a estar bien Oye, pues conseguimos diamante Conseguimos bastante hierro Y pues nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ah, qué cosas pasan en Epsiland!